Bien, compartimos con ustedes unas fotos porque el Sub-14 del Volei del Centro Comopolita derrotó al Club Deportivo y Social Spormen Unidos por 3 a 1 con resultados finales de 25-12, 23-25, 25-22 y 25-23. Nuevo triunfo del Sub-14 del Volei del Centro Comopolita Unión y Progreso haciendo de local en el complejo que tienen allí en el Instituto Paul Harry. Esta hermosa cancha que ha quedado luego que la han remodelado de la mejor manera posible para que el Volei del Centro Comopolita pueda hacer las veces de local en ese lugar.